Aquí estamos discutiendo con los caprichos de la programación de cine en León, que de repente uno no los entiende. De usted, de eso ya no. Voy a hablar de películas de Halloween. Muy bien. Te falta Jack, ¿no? No, pues hay de todo. Ayer traía... ¿De Tim Burton, no? Ah, está medio... Ya no le tengo tanto aprecio. Ayer traía una playera... Es una buena película. Sí, es una película maravillosa, pero no es de Tim Burton. Pues Halloween es hoy, es mi fecha favorita. Mucha gente me pregunta por qué. Y básicamente la forma como soy, del hecho de que haya visto tanto cine y que me guste, era por el mes de octubre. El mes de octubre para mí, antes te llegaba la guía de televisión, agarrabas un marcatexto y anotabas todas las películas que tenías que ver. Y pues ibas haciendo tu... Relacionadas con la fecha. Ajá, relacionadas con las fechas. Así te echabas todas las de Jason, te echabas todas las de Halloween. O sea, es algo que le tengo mucho aprecio porque vas aprendiendo de cine, ¿me entiendes? Cómo funciona el montaje, cómo funciona la película en sí. Y te vas llenando de cultura bastante inútil para algunas personas. Pero disfrutable. Disfrutable en todo sentido. Se trata que el arte no tiene que tener fin. No, sigo. Y te vas a encontrar con maravillas como El Exorcista, como El Resplandor, que fueron de las primeras películas que yo vi en esas fechas, ¿no? Y también películas como Street Trash o Necromántico, este tipo de porquerías. Así que te hacen apreciar a las películas buenas. Entonces, pues si quieres, ahorita platicamos de terror. Ahorita vamos rápido con los estrenos de la semana, que no tuvimos tiempo. Adelante, adelante. Por ser fecha ya final de octubre, pues ya vienen las películas de octubre. La más destacable es Coco, de Pixar. Qué oído que todo el mundo está expresándose con muchos elogios. Es que sí es muy buena. Sí, ya van tres veces que la veo. ¿Tres veces? Sí, sí. Es una película que yo también tenía mucho miedo de... ¿Cómo van a retratar El Día de Muertos? ¿Quién hizo el guión? ¿Cómo estuvo? ¿Tuvieron asesoría de mexicanos? Sí, fíjate que originalmente la idea viene de Lee Unkrich, que es el director de Toy Story 3. Él le gusta la cultura mexicana y quisieron hacer esto. Fue cuando pasó lo de que querían patentar El Día de Muertos, que todo el mundo se levantó en armas y todo eso. Incluso un caricaturista hizo un dibujo como de Mickey Mouse, hecho hueso, pero Godzilla. Y dice, oh, el gran mouse viene a comerse tu cultura porque él es pocho. Entonces, de manera para solventar este tipo de problemas, la empresa dijo, no, pues es que no queríamos hacer esto, nada más era para una película, no queríamos realmente patentar El Día de Muertos. Cosa que es realmente factible, no puedes patentar un día. Entonces, ya a través de la producción empezaron a traer a diferentes artistas, tanto de la empresa de Pixar como a este que les dibujó la caricatura, los trajeron como consultores. Este Medina, que es el que hace los bocetos de Pixar, hizo los bocetos de Ratatouille. Él estuvo presente y les explicaba cómo funcionaba El Día de Muertos, ¿no? O sea, sí tienen como esta noción de cómo funciona y no es un documental. Obviamente no, no va a pasar. Pero sí se siente la pasión que tienen por el evento. O sea, tú como mexicano te sentiste identificado. Sí. No es una gringada, pues. No, y es que hay detallitos tan curiosos como le decía yo a mi hermano cuando fui a verla. ¿Te fijaste que todas las botellas son de Coca-Cola de vidrio? O sea, esos detalles insignificantes que tú dices, bueno, pues es que el mexicano consume Coca como loco. Entonces, este, ese nivel como de aprecio a nuestra cultura es muy bonito, mi amor. Sí, lo hace un grupo de gringos. A nuestra realidad, digamos. Ah, nuestra realidad, pues es que también es entender eso, ¿no? Yo, yo, yo leía muchas quejas de que, ah, es que está trasladada en un pueblito. ¿Por qué no lo hacen en una urbe? La trama así rápidamente, sin spoilear mucho, ¿qué es? Se trata de Miguel, un niño que toda su familia son zapateros. Pero él no quiere ser zapatero, él quiere ser, este, músico. Porque él tiene como máxima leyenda a un personaje que se llama Ernesto de la Cruz, que es básicamente como Pedro Infante. Entonces, Ernesto de la Cruz siempre le dice, no, pues vive tus sueños, vive todo esto. Él en un punto se da cuenta de que, ah, es que él es mi abuelo, porque obviamente toda mi familia le da la música, mi tatarabuelo. Entonces, odian la música por él, pero yo quiero seguir sus sueños. Entonces, un día se mete y se roba la guitarra de él, y al robarse la guitarra, que se la roba el menos día de muertos, se queda como en un limbo. Hay un hechizo, ¿eh? Ajá, hay un hechizo y se encuentran sus familiares. Habrá un guión que avanza bien, que tiene sus momentos. Sí, avanza bien, es simple, pero tiene uno que otro giro bastante. ¿Qué fue lo que te gustó mucho de la película? Me gusta mucho el... Pixar siempre maneja este concepto, antes, bueno, antes lo manejaba de ¿por qué tiene que hacerse una película animada de esto? Entonces, ¿por qué se tiene que hacer una película animada del Día de Muertos? Porque el Día de Muertos es una de las cosas más coloridas que he visto. O sea, el diseño de producción es bellísimo. O sea, mezcla toda esta cultura arquitectónica que tenemos en nuestro país. O sea, del neoclasismo, de todo esto... Barroco. Barroco, o sea, todo, todo... Pero sí son ojos de un extranjero viendo un país asombrado, ¿no? De gente que lo ve todos los días y... Sí, para nosotros es algo natural. Digo, vamos a la oficina de correos, incluso a presidencia, y nos parece algo normal. Si una persona llega y dice... Está muy curioso que este edificio tenga como esta estructura y diseño cuando volteas y ves todo diferente, ¿no? Y es lo mismo. Tendremos que ver. ¿Qué tal la taquilla? No, le está yendo muy bien, ¿eh? Muy, muy bien. ¿Se estrenó en Estados Unidos también? No, nada más se estrenó en México, fíjate. Solo se estrenó. Sí, es un regalo, podría decirse. El problema que tengo, y no es con la película, es que si ves que en las de Pixar y en las de Disney pasan un corto previo. Sí. Aquí es uno de Frozen. No lo aguanto. Dura 20 minutos para empezar. La realidad. Y son canción tras canción tras canción. Y algo muy diferente, por ejemplo, en Coco, es que sí tiene canciones, porque van a acorde con la historia. Incluso hay una, o sea, la canción principal, que es la de Recuérdame. Yo creo que sí va a estar como nominada al Oscar, porque es muy bonita y dentro de la estructura de la película... Pero se estrena en otros países, próximamente. Sí, se estrena, pero hasta noviembre finales. O sea, a nosotros nos tocó... Bueno, se estrenó en el Festival de Cine Morelia. Obviamente quieren aprovechar por la situación de que, pues, aquí ya es el Día de Muertos. Pero te digo, lo que más me gustó es que amolda este mensaje del Día de Muertos, porque el Día de Muertos es... Tú te relacionas con las personas que ya no están, y tú al relacionarte con esas personas, pues, esas personas se hacen inmortales, porque tú las tienes en tu memoria, tú les haces un homenaje, y tu familia siempre va a tener como esta noción, ¿no? Entonces, al final de cuentas, ese es el mensaje del Día de Muertos y de que no le tengamos tanto miedo a la muerte, porque esa es la visión del mexicano. Y creo que sí se traslada a un lenguaje más universal, que un extranjero podría entender y decir, ah... Y luego una serie de voces muy reconocibles para el público mexicano, hay una gran cantidad de actores, actrices... Me sorprendió ver que el Buki, de entre todas las cosas, saliera dando voz, y no es malo. Ernesto de la Cruz, ¿a quién es? Ajá, Ernesto de la Cruz y canta. Gal García también es en la voz original. Elena Ponatuzka, que, digo, ya no escribe nada de eso, sale como un pequeño papel. ¿Quién sabe si escriba o no? A lo mejor no publica, pero... Bueno, tienes razón. Pero sí, yo recomendaría a Coco, vayan a verla, vayan a verla en 3D, es muy bonita. Quizás el problema que tengo, y eso en cuanto a la proyección, es que cuando la ves en 2D, se siente muy barrida la imagen. Como que la conversión tradicional no funciona tanto. Ahí sí sería un detalle minúsculo, realmente. Claro, en estos tiempos de alta definición, ¿no? Sí, pero es algo muy notorio, vienen unas partes. Rápidamente, ¿de Halloween qué recomendarías de clásicos para quienes... Tienen su casa encerrados a ver algo de películas. Es que es martes, hoy no hay fiesta. Hoy lo que se tiene que hacer es llegar a la casa con este frío y, pues, apreciar películas, ¿no? Bueno, aquí traje varias que, digo, como yo siempre las escribo bajo los conceptos de aniversarios, pues, aquí podemos hablar. La primera es Suspiria, de Darío Argento. Esta película de 1977, no sé si la hayas visto tú. No, no, no. Conozco Rojo Profundo, nada más. Rojo Profundo me gusta. No tanto para el final, siento que se alarga en ciertas partes, pero vale decir que la actriz que sale en Rojo Profundo, la actriz alta, la que está enamorada del protagonista, ella era la pareja de Darío Argento. Ella, junto con él, escribieron esta película de una joven que estudia ballet que llega a una academia alemana y resulta que la academia tiene como... Es esta, la verdad. Sí, son amantes de lo oculto y porque es una que la arre, básicamente. Muy bien. Entonces, es una película bellísima. Es una de las películas más bonitas que puedes ver así visualmente porque la fotografía es surreal. O sea, aquí elegí una imagen que puedes ver como todo este contraste de la luz blanca con la luz roja. Es un caleidoscopio. Ah, es un caleidoscopio y le aporta mucho esta idea de que es un sueño, ¿no? A ver. Si podemos pasar a la siguiente. La que sigue. Esta es mi monstruo favorito. Digo, no tengo una playera de él, pero este es Pinhead. Hellraiser cumple 30 años este año. Esta película la hizo Clive Barker. Clive Barker es un autor famoso inglés. Y, pues, debido a los constantes fracasos que tenían en cuanto a producción y con los traslados de sus obras, que había una primera, le dicen, bueno, si tanto te crees tú capaz, ¿por qué no diriges la película? Entonces, él dirigió la película de Helban Howard, que es su novela. Y es una película muy interesante porque sí es gore, es bastante grotesca porque se trata de una persona que encuentra un cubo que, cuando tú lo resuelves, este cubo se abre porque te dice, no, es que te va a abrir una frontera de placeres. Entonces, tú piensas, ay, no, pues voy a tener sexo ilimitado o algo así. No, resulta que cuando abres este cubo... Eso parecería Harvey Weinstein. No, porque ojalá se encontrara con el cubo de los Zenobitas. Porque cuando tú abres este cubo, resulta que los Zenobitas son sadomasoquistas. Entonces, te llevan a una dimensión donde tú no te vas a morir, pero te van a estar torturando de por vida. Por alguna razón, uno se escapa y los Zenobitas empiezan a buscar a la persona que se les escapa porque nunca se les escapa a una persona. Es una película que combina como elementos de romance con gore y con un diseño de producción muy, muy atinado para tratarse de una película independiente porque es una película que hicieron un estudio muy pequeño. Y ya cuando salió la película, digo, sí tuvo como su contraste. No sabían cómo recibirla. O sea, mucha gente dice, es que es una comedia. Muy bien, la recomiendo también para verla ahora. Por supuesto. Si podemos pasar, sigue. Este señor, no sé si lo reconozcas, es Peter Jackson. Ah, hombre, el señor de los anillos. Ah, Peter Jackson en 1987, el mismo año de Hellraiser, estrena su ópera prima que se llama Bad Taste. Esta película se trata de extraterrestres que llegan al planeta Tierra y agarran a los humanos porque lo que son los humanos son como vacas y los preparan para una franquicia de hamburguesas. Un tema muy, muy sardónico y todo eso. Lo interesante es que Peter Jackson se tardó cuatro años dirigiendo esta película porque la dirigía nada más los fines de semana con sus amigos, con su dinero, con sus efectos especiales porque él aprendió a hacer efectos especiales de a partir de cero. Viendo el maquillaje de Tom Sabini, aprendió a hacer réplicas de armas, incluso sale una bazooka que tú dices, pues casi realista, ¿no? Es una película que, como su nombre lo indica, es de mal gusto, pero nos otorgó una leyenda del cine que, aparte, es muy pasional. Él hace tres papeles en la película, ¿eh? Muy bien, y dirige. Y dirige. Y eso es una rareza de culto. Es una belleza y una rareza. Se encuentra donde la ves. Fíjate que él había mencionado que tenía planes de restaurar sus películas originales porque Peter Jackson, antes de ser el director famoso del Señor de los Anillos, era un director muy cutre. O sea, todas sus películas son como de gore, de violencia, de humor vulgar y Bad Taste sí se salió al mercado en DVD, pero está agotada. Bueno, entonces... Ahora, si tú la puedes buscar, bueno, tú sabes cómo, ¿no? No les voy a decir cómo, pero pueden entrar. A ver, vamos a ver. Cuántas más, vamos a ver. Esta, no sé si la reconozcas, es Funny Games de Michael Haneke. Esta película sí es más... Con un tratamiento más serio que las otras, pero sí es muy interesante de checar. Hizo un remake en el 2007, justamente 10 años después, con Naomi Watts y Tim Roth. Es una película dura de ver porque se trata de dos personajes, que son los del fondo, que llegan a la casa de una familia, de un matrimonio casi perfecto, y los torturan. La situación es que ellos están... Uno de los personajes está consciente de que están en la película. Entonces, la intención de Michael Haneke es la de decir... Más o menos lo que analiza es cómo nosotros percimos la violencia y cómo deberíamos sentirnos impotentes al ver todos estos elementos de que van a matar a la persona. Sin embargo, las películas nos han mantenido con un dejo de... Bueno, pues ya la van a matar, hasta ya sabes, ¿no? Dices, ah, van a matar al negro o van a hacer todos estos clichés. Pero aquí no lo hace. Incluso hay una parte muy curiosa en la que él sabe cómo... Como sabe que está en una película, incluso se da como el tiempo de rebobinar la película para arreglar un problema que es para su propio beneficio. Entonces, ¿es como autoreflexivo? Sí, esta sí es muy autoreflexiva. Sí es una película de horror. Siempre menciono, el horror puede ser desde una araña hasta una persona con problemas mentales, ¿no? Y un análisis muy interesante de cómo percibimos nosotros la violencia y de cómo ya somos unas bestias, básicamente. Es un retrato muy interesante. Quizás no sería como el más adecuado para ver este día, pero si lo pueden checar, ¿no? ¿Qué más? Y creo que hay otra. Ah, que por supuesto, Evil Dead de Sam Raimi. Este es Evil Dead 2. Se estrenó en el 87. Básicamente es un remake de Evil Dead, la primera película, que también hizo con un presupuesto inferior. Aquí le dice a... Quería sacar una segunda parte. Después de trabajar con los hermanos Coen en Crime Wave, una película de culto también. Pero pues nadie le quiere aceptar el proyecto, salvo cierto italiano que todos conocemos, que se llama Dino de Laurentiis, ¿no? Le dice, no, pues es que yo quiero sacar una segunda parte de Evil Dead. De Evil Dead, pero cuando su hija le dice, oye, Evil Dead es de las películas más taquilleras en Italia. No, pues toma tu dinero. Lo aprobó. Y pues Evil Dead 2 funciona como una especie de remake y secuela de la primera película. Es una película muy tosca, pero es una película que yo la vi justamente en Navidad, no en Halloween, pero cuando yo era un niño. Y tiene un elemento muy curioso de que sabes que es una película de bajo presupuesto, porque incluso en una parte saltan arriba de un monstruo y le botan el ojo y hasta se ve como el palito con el ojo volando. Pero también tiene una atmósfera muy envidiable que muchas películas no logran, que es esta atmósfera, y es de las precursoras de la cabaña en el bosque, así con toda la niebla y los demonios que llegan y te intentan matar. Son obligadas, si no la conocen, ahí sí... Para los fanáticos del género, ¿no? Y esta última, yo la había mencionado cuando fue al Festival de Guanajuato hace un año, también cumple 40 años, esta película se llama House. Esta película la hizo un productor de los que hacían las películas de Godzilla, de hecho es de la productora Toho. Él hizo el guión con su hija en mente porque su hija le decía a qué le tenía miedo. Y es una película muy curiosa de ver porque explota en psicodelia total. O sea, para empezar, los protagonistas son niñas japonesas, ya sabes cómo la mentalidad básicamente del japonés, muy enfocada como en la inocencia de las mujeres y todo esto, pero las maneja como si fuera un grupo pop, o como una caricatura de Hanna-Barbera. O sea, está la nerd, está la gorda, está la guapa, está la famosa. Y llegan a una casa que está embrujada, pero también pasan cosas extrañas, así como de que, por ejemplo, hay una pintura de un gato y este gato se sale de la pintura hecho de caricatura, los empieza a atacar. Luego esta pintura vomita sangre. Hay una parte donde una persona se vuelve plátanos. Entonces, quizás, quizás House esté hecha bajo la influencia del LSD. No estoy muy consciente de eso, pero es un deleite. Y esta película hace poquito salió restaurada por Criterion. Entonces, si la pueden checar, sí tiene una restauración bastante bonita. No te aburre, porque al romperte todo el paradigma de, bueno, es que es una película de casa embrujada, siempre estás a la espera de, ¿qué va a pasar? O sea, si ya me salió un gato animado, ¿qué más puedo esperar de la película? Entonces, es una agradable sorpresa. No, rompe cánones del género, digamos. De todo, hasta del cine en sí. Muy bien, pues películas para ver en Halloween si no van a salir a pedir dulces ni nada por el estilo. Por supuesto, no hay nada más rico. Más Coco que es Día de Muertos. Sí, pues toda la verdad puede haber Coco. O sea, las dos tradiciones combinadas. Gracias, nos vemos el viernes de todas maneras. Sí, el viernes, que es Thor Cinema Equipo. Vamos a tener aquí el programa el viernes. Y eso ya platicamos de esta decisión de Cinemex. Está trayendo algunas películas como Manhattan de Woody Allen esta semana, sin avisar mucho. Sí, por ejemplo, esta semana es La Mosca, pero solo hay una función. La próxima semana es Listeria Sin Fin, pero las funciones las están moviendo en base a los demás horarios. Y encima también está el problema de que Cinemex se quedó con muchos derechos de otras películas porque en distribuidoras, Cinépolis salió de pleito. Entonces ahorita, por ejemplo, no hay preventa para Liga de la Justicia. Solo está para Cinemex. Y muchas películas, tanto de Warner Brothers y Universal, no están llegando ahí. Bueno, ya lo platicamos el viernes. Muchas gracias. Disfruta tu Halloween. No, disfrútenlo todos. Feliz Halloween. Antes de irme, tenemos una información importante sobre el caso del dengue, sobre el asunto del dengue en Guatemala. Gracias.